Si me trajo la solución, yo sé que le gustaba Y le di una mirada, con par de palabritas Tu nombre o mi avión, de celular llamaba Y tú no contestabas, pero te puse mi periguario al corazón Y tú ni te esperas, a ti te escucho ya mis palabras No puedo, no me cantes por favor No, 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 no Eso Que cante Frey, canta Frey, canta No me deja cantar El hermanísimo, vamos a ponerlo en YouTube, bailando bachata Eso, hermano Conmigo es una sola vez de ti Lo que quieres hablarte, para intentar besarte No sé si uno puede morir Y quizás dices que soy tonto, primo y también poco Pero es que el amor, soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo Romar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy el resto Con lujo y detalles, escucha mi versión Ya que me chico en adelante Juntate y devorarte Llévate a otro mundo en tu mente corazón Me pide una aventura Hagamos mil locuras Díaz 003 005 007 Gracias.